Bueno, esta vez vamos a saludar al cumpleañero Don Riveros que se encuentra en este tipo de camarcomunidad de Alchacuay un gran amigo que tenemos de tiempo y hoy es un homástico y espero que lo pases bien y saludarle también de parte de acá, nuestro amigo y también un amigo más y espero que lo pases bien y éxitos a la fama de Marley de Marley de Marley a la fama de Marley de Marley Y hay pura dulces de chiste, pero a darte una frase Pero amo, o a cacho en que, pero amo, ya que chico en que Pero amo, ya que chico en que, pero amo, ya que chico en que Pero amo, ya que chico en que, pero amo, ya que chico en que Pero amo, ya que chico en que, pero amo, ya que chico en que Pero amo, ya que chico en que, pero amo, ya que chico en que Pero amo, ya que chico en que, pero amo, ya que chico en que Pero amo, ya que chico en que, pero amo, ya que Pero amo, ya que chico en que, pero amo, ya que chico en que Pero amo, ya que chico en que, pero amo, ya que chico en que Pero amo, ya que chico en que, pero amo, ya que chico en que Pero amo, ya que chico en que, pero amo, ya que chico en que Pero amo, ya que chico en que, pero amo, ya que chico en que Pero amo, ya que chico en que, pero amo, ya que chico en que ¡Suscríbete!